Hola Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido a la revista Whatsapp. Cuéntanos un poquito acerca del personaje en carrusel. Gabriel Hoyos es el hermano mayor de tres que tiene una compañía que construye, que contrata con el Estado y hace obras públicas y las ejecuta y las deja muy bonitas. Ok, ¿proyectos en los que estamos ahorita? Pues vamos a lanzar carrusel, estoy en una novela que se llama Casa de Reinas, en el canal RCN y con Teleced acá terminé hace poco una que se llama Corazones Blindados. Hola gente de Whatsapp, mi nombre es Gabriel Semejía y los invito a que no se pierdan carrusel.